Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la filosofía medieval, exactamente de los aportes psicológicos de algunos de los grandes pensadores de esta época. Para esto entonces debemos contextualizarnos en Europa, en el medioevo. La edad medieval se dio desde el siglo V hasta el siglo XV d.C. Comienza más o menos como con la consolidación del cristianismo como la religión predominante y en ese entonces también con la caída del imperio romano y culmina con el descubrimiento de América aproximadamente en el año de 1492. Para comprender un poco acerca de la filosofía medieval debemos comprender dos aspectos principales, lo que se conoce como la patrística y como la escolástica. La patrística se refiere a los preceptos que construyeron los padres de la iglesia, los principios cristianos, la manera en la que se debe vivir el correcto comportamiento y la correcta conducta de un buen cristiano. Todos estos se consolidan en esta filosofía llamada patrística. La escolástica se refiere a un modelo de pensamiento que hasta hoy día todavía nos debate y es esa como concepción que existe o lucha entre la razón y la fe. Obviamente en la edad media, para la mayoría de pensadores, la razón debía estar supeditada de la fe. Sin embargo, muchos de ellos comienzan a armar este gran debate sobre si es la razón necesaria, si solamente la fe podría dar el conocimiento y vendría a constituirse como la parte filosófica predominante en la edad media. Para hoy vamos a ver los aportes de dos de los más grandes representantes de la filosofía en esta época. Comenzamos con San Agustín de Hipona, que nace en el año 354 d.C. La filosofía agustiniana se sustenta en la edad antigua, es decir, se sustenta en los planteamientos propuestos por Platón. Por eso se conoce la filosofía agustiniana como una filosofía neoplatónica. Agustín se da cuenta que Platón es muy similar al cristianismo. Platón que nos dice que existe un mundo de las ideas, el mundo de la razón, el mundo de lo que no se ve, donde habita el alma, y que existe un mundo de los sentidos, el mundo sensible, el mundo de lo concreto. El cristianismo nos habla de algo muy parecido, donde está el reino de los cielos, que es el reino que está más allá y no se ve, que es para donde va el alma una vez no mueres y ha hecho las cosas bien buenas obras. Y está este mundo, que es el mundo de lo visible. Entonces, asemejando la filosofía platónica, San Agustín la retoma para constituir estas bases de la filosofía medieval. San Agustín nos habla acerca de un aspecto muy importante de la filosofía, que es su gran aporte, la introspección. ¿Cómo retoma o cómo formula Agustín esta introspección? Él dice que el conocimiento se encuentra dentro de nosotros, que es necesario alejarnos del mundo de los sentidos para profundizar en el mundo del alma, interiorizarnos, conocernos a nosotros mismos, saber y entender de qué forma pensamos en un momento determinado. Esa es la introspección agustiniana. Conocernos, conocer nuestro pensamiento y entender la manera en la que esos pensamientos llegan a nuestra mente. Ese es uno de los grandes aportes de San Agustín a la psicología. Por otro lado, también nos habla acerca de las emociones y el deber de esa razón de poder controlar los estados emocionales. Al momento de controlar esos estados emocionales, es posible la introspección y de ella es posible todo el conocimiento. Entonces, gran aporte de San Agustín la introspección. Más adelante tendremos a Santo Tomás de Aquino, ya prácticamente cuando se estaba culminando esta Edad Media en el año de 1274. Santo Tomás, dicen que era un gran estudioso. Era de esas personas que les gustaba estudiar mucho, cualquier libro que se le aparecía, se lo leía. Y estudió mucho a los filósofos de la Antigua Grecia. Recuerden que muchos de los textos de estos filósofos antiguos fueron guardados por la Iglesia. Como por ejemplo los textos de Aristóteles. Sin embargo, no salieron a la luz pública. ¿Por qué? Recuerden que Aristóteles contradecía las teorías platónicas. Platón nos hablaba de los dos mundos. El mundo real, que es el mundo que no se ve. Y el mundo sensible, que es un mundo imperfecto. Y Aristóteles, por el contrario, nos hablaba de que no existen dos mundos. Solamente hay un mundo donde todo está relacionado. Y el alma no puede vivir sin el cuerpo, así como el cuerpo no podría vivir sin el alma. Santo Tomás retoma a Aristóteles. Le parece muy interesante cada una de las propuestas de él. La ciencia de Aristóteles, el manejo de los sentidos y la razón de Aristóteles le parecía algo muy impecable. Y se emociona tanto al leerlo. De hecho, hay una frase famosa de Santo Tomás que dice que Aristóteles era un berraco, era un gran filósofo. Lástima que no haya sido cristiano. Entonces, el gran aporte de Santo Tomás a la filosofía en general es poder retomar a Aristóteles, las tesis de Aristóteles, y cristianizarlas. Las cristianizan en el sentido de decir algo como esto. Es necesario darle realce o darle importancia a los sentidos y a la razón. Porque los sentidos y la razón son las vías que nos permiten conocer este mundo. La ciencia, ese pensamiento lógico, tal cual y como lo tenía Aristóteles, es necesario para conocer, entender, tener el conocimiento de este mundo. Sin embargo, la fe también es necesaria. Porque la fe es la que nos da el conocimiento de toda la gran obra de este gran Dios, del ser creador. Sin embargo, son dos vías diferentes para llegar a conocimientos diferentes. Y son vías que no se deben tocar. Es decir, Santo Tomás decía, es necesario tener la lógica y la razón para conocer los aspectos de este mundo. No por medio de la fe. Es necesario tener fe para conocer los aspectos del mundo, de los cielos, del mundo abstracto. Pero ese mundo tampoco se puede llegar a conocer por la razón. La razón y los sentidos son la vía del conocimiento de este mundo. La fe es la vía del conocimiento del otro mundo. Claro que esto fue posible gracias a que ya venía derrumbándose este pensamiento cristiano como demasiado rígido. Y a través de inventos como la imprenta y el descubrimiento de América, este pensamiento cristiano estricto fue mutando para convertirse nuevamente en un pensamiento llevado hacia la razón. Entonces, gran aporte de Santo Tomás es retomar a Aristóteles, retomar el pensamiento científico y poder retomar la razón en este ambiente o en este contexto donde lo que predominaba era solamente la fe.